¡Buenos a todos! Ya estamos en un nuevo capítulo del Lego Batman 3 Más allá de Gótica, bueno, déjenme revisar, vale, esto ya está perfecto Vamos a ir a nuestra partida, la que íbamos antes Así que bueno chicos, vale Vamos a... a ver qué es lo que sucede porque... Déjenme acomodar un poquito esto, vale, a ver si se ve mejor Sí, ahí se ve mejor Espérenme un segundito, es que tenga un poquito de esto, pero bueno Bueno, ahorita tengo el volumen bajo, ya saben que en la cinematografía le subo muy en alto porque luego se oye muy bajo Vale, estamos en el hangar, ven que tengo a Mujer Maravilla Y he desactivado la música, claro, porque luego, pues... Pues ahorita para este juego no me interesa ahorita la música, ¿de acuerdo? Vale, voy a... a ver unas cuantas cosillas, vale ¡Uf! ¡Oh! ¡Ah! Andale, así ya está Voy a recoger unas cuantas modelitas Vale, vamos con... Seaboard, no sé que quiera A ver, tengo que ver si me indican que es allá O qué Seaboard como que no salta tan alto Por favor, por favor, allí también Vale, bien Supongo que este traje... Vale ¿Este es el original? Vale, aquí está el... 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 ¡No! ¡Cibor! ¡Ah! Y matas a Flash Pobrecito Bueno Vamos a ver qué... Qué otras cosas nos tocan Ah Vale Otra cosa para la tecnología ¡Ah! ¡No! ¡También puede ir! ¡Ah! ¡Sí! ¡También puede ir! Y vamos a... ¿Cuándo nos al traje? ¿Sebco? No, X y Tintuquera de X Es que con Batman era diferente ¿Este traje es para él? No, este no es para él Entonces es para Robin Que tiene traje Traje esférico Vale Vale Ah, sí Cuando salga el símbolo de Brignac Lo tengo que apagar en la consola No, lo estoy haciendo mal Ya está Voy a coger unas cuantas moneditas Si hay unas monedas de color... De color azul Que esas son las que me interesan más Mira, si aquí hay una Vale Hay más monedas por aquí Yo no voy a destruir las cosas ahorita Porque... Esto es un pequeño... Nivelsito Así se dice Vale, ahí no... No, entonces ya no Entonces vamos allá Me encanta la mujer maravilla Porque... Eh... No sé, pero... Vale Solamente... Vale Tenemos que... Hacer algo de aquí Vale Nos indican que es aquí Vamos a coger estas dos monedas azules Y vamos a coger estas monedas también Vale Voy a destruir unas poquillas cosillas Ponemos... Ponemos... Tenetaki Bueno, no sé qué seamos Ah, murió un poco de maravilla Pobrecita Ah, Flash construye Muy rápido En serio Vale ¿Qué tengo que hacer en esto? Vale Entonces hay que elegir Dónde está esa cosa ¡Ajá! Ya, ya, ya Bien Ahora esperamos un segundo Chicos y chicas ¿Qué tengo que hacer? Lá